¿Te cuesta conseguir tus objetivos porque la bronza te lo impide? Pues únete a More Legends Allí encontrarás miles de guías de vídeo únicas para cada campeón y más de 1500 misiones dentro del juego El programa analizará tus partidas, encontrará tus errores y te explicará cómo ganar donde normalmente pierdes Si quieres aprender, únete a la comunidad con más de medio millón de usuarios en More Legends Te dejo el enlace en la descripción, así también ayudarás a los gamers La cosa es la siguiente, Diego Ha salido en la tienda el aspecto de Goku Pero tú no te lo vas a comprar porque dices que tendría que salir en las cajas por huevos Si no, es como que no vale Es como que no tiene valor alguno Si no matamos ahí el meme Así que el cabrón en vez de comprarse la skin de 1350 se ha gastado pues no sé cuánto en comprarse más de 105 cajas Unos 25.000 RP 25.000 RP Y le quedan 10.000 aún La madre que lo parió Así que nada, vamos a empezar a abrir de 10 en 10 Y Dios dirá, Dios dirá, Dios dirá lo que nos da estas cajas Aquí vamos a saber perfectamente si son retables o no son retables estos Así que vamos allá Vamos a empezar con las 10 primeras, amigo Amigo Toma, Annie, reina de la promoción La puta skin que sale siempre Que por cierto, han salido 11 Una gemita, pa' variar Has salido buenas skins, eh Si Y No Otra skin te ha tocado Ha tocado Malzahar ya de navado Bueno, no está mal La de Malzahar está bastante bien Ahora, 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 ahora Más de 10, eh Más de 10 Llego 11 Bien, bien Keyn, la fía del combate Alistar, SK Telecon 1 Rogar exiliada Chris Carterista Ramos, guardián de las arenas Saco Tasca nuestros Mundo ejecutivo Vamos a esa legendaria, ahí Mal fight mecha Joder, que buenas skins, eh Catania, tormenta de arena Lisina, acólito Y Real Galante Otra skin Una skin En 10 cajas Una skin repetida La verdad que no es tan buena Vamos otra vez Va, otra 10 Las 30 primeras Hostia, 10 Aquí has palmado Espero que salga repetida A ver, a ver Diego, que salga repetida Si no estamos jodidos, tío Vamos a la ganas Si lean Papá Noel Es verdad Tenemos que buscar al Nasus Arida, espíritu de equipo Kazandín, pre-vacío Catarina, mi nina La tengo Popi atuendo de batalla Mordekaiser, rey de tréboles También la tengo Malzajar, príncipe de las sombras Y Lux imperial 30 orbes Y no hay rastro De el Nasus Que estaba buscando Quiere rezar algo Alguien sabe rezar algo Que alguien ponga un rezo por el chat Por favor Un rezo por el chat Por favor Yo de mientras Me voy a abrir Una de las bolsillas Pum Proyecto G Bueno, es una legendaria asegurada Así que tampoco Va a ponerse Vale Vale, te has tocado De épica Blitzkrant, Trier, Pindover Y Nieverdinger No está mal Señor, que salgan puras skills legendarias Vamos allá Esa es la buena Esa es la buena ¡Bum! Bolsita que ha abierto Y hay 12 Bueno, una es la bolsita Así que otra tiene que ser otra skin Bolsita de sorpresa de Leyte y Lunar ¿Eh, Diego? El rezo, ¿eh? Está bien, está bien Xerad, Guardián de las Arenas Se viene, se viene En esta, en esta Se viene Víctor Prototipo Se viene, se viene ¿La olaís? ¿La olaís? Cacis de campeonato ¡Ah! Yasuo Heraldo del Caos ¡Mamá! Pero que iruda sorbe Tipo Diablillo Singed Plaga Negra Casadín Segador Cósmico Wukorn Volcánico ¿Se huele F? ¿Vosotros pensáis? ¿Se huele F la última? ¿Quién en Operación Ártica? Y por último Vamos a ver Gemita Bueno, una gemita En 40 orbes Tampoco tengas muy arriba Esto está siendo demoniaco No te va a salir el laso Si es tu vida 12 más, ¿eh? 12 más Vamos a ver 12 más Venga Empezamos a Empezamos a escalar Empezamos a escalar Nautilus Coraza plateada Darius Retrival ¡Rey Dios, Darius! Vamos ahí Otra legendaria Está guapa, loco Se me va la puta Pinta Cállate Joder ¿Ves? Por meterte con el juego Timo de reconocimiento Tejón Emelin KDA Galio Hechizado Ya es la segunda vez Que te sale de este bicho Rectón SK Telecon Elise Luna Sangrienta Wukong General Y ahora vemos lo que va a tocar Vamos allá Mordekaiser Caballero del dragón ¡Qué mierda! Riven Redimida Lo merece Hay que sacar el carterito Hay que sacar el carterito Te mereces Para ti Ahí lo tienes Te quedan 155 Parecen muchas Yo no creo que tantas Sí 11 Bueno, bueno Bueno, alguna repetida Alguna repetida Va a estar allí Elegido Fiora Guardiana Lordarius Puede caer otra vez Legendaria El León Noir Camil Aquelarre Esta está guapa Kartu Segador Adusto Galio Hechizado Otra vez El Galio Hechizado Otra vez El bicho Del Galio Hechizado Kelyn De la resistencia Kragas Superfan Se impulso de fuego A ver Lux Legión De acero Mamá Diego Estás en la mierda Diego Vamos a hacer un cambio De Galio Que no quiero más El Galio A ver Dónde está el Galio Los tres Galios Ese se lo ha tomado por culo ¿Dónde están? Galio de mierda ¿Dónde está el Galio de mierda? Tres Galios Brown Corazón de León Está mejor que Galio Está bien Está bien Vamos a otra Bolsa del deleite De honor Y trece cosas Han salido Ojo Aquí Aquí cogemos la F Y nos la guardamos Esto puede ser bien Chavales Guardar la F Guardar la F Porque ahora mismo Puede salir guapa Si van a dragón de hielo Rengar Cazador Nocturno Diana Aguas Oscuras Es una muy buena Overtura Blitzcrank Antidisturbios Esta la tengo yo En skin de cartón Que respaldaba Blitzcrank Lancero rebelde Katarina Tarjeta roja Lissin Pollo divino Esquinaza Esquinaza Esta loco Rumble Barón de los baldíos Este es del legado Que pasa que no lo pone Esta es exclusiva La de Rumble Rambaba Nasus Galáctico Oh Nasus Galáctico Le doy Le doy Sale 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 Es esta Es la siguiente Es la siguiente Es la siguiente Malzahar Vizir Tu muertos Bueno una gemita Para combinar Venga Ves lo dice Y boom Hackeo Toma por culo Hombre Ay Te quedan 35 Esto lo veo yo negro Lo veo yo negro Otra bolsa Joder La tienes todas Van a tocar una bolsa Aria medianoche Aria medianoche Sabes Aria medianoche Aria desayunando Aria desayunando Warwheel con medio de fuego Tanquense emperador de la moneda Estas buenas Ostras Eso me esta bien Eh Esta buena Carthus maldición luminosa Malphite mármol Malphite obsidiana Oriana gótica Vladimir nosferatu Leona barbacoa Y por ultimo Talon Samsung white Que manipollas Vamos a hacer un cambio Así para Para desenredar esto Caixa Angel de las balas Que buena esta esta Claro Ultimas 25 Oh 10 Aquí has pinchado Ari Raposa Ignia Darius Las Aries me da igual Las tengo todas Darius Silvio Forja Tio Rice Soraka divina La de la flotita Divinamer de las tierras altas Nico maravilla invernal Nocturne encantado Esta skin es guapa Si Bastante Nocturne terror Legendaria Bueno bueno Al menos no te vas vacio Si Esta bien Y pop y cervatilla No te va a salir No te va a salir Te quedan 15 Al menos Una skin ahí de gemita buena Es la ultima oportunidad que tienes Osea no Te la vas a tener que comprar en la tienda Y vas a tener que decir Hostia He estado buscando una skin Y me he gastado Cientos de euros Y al final me la tengo que comprar Por 20 euros O menos Si No te sabe mal Nautilus rompemundos Victor maquina completa Kinder fuego sombrío Ace freljor Vegard curling Urgot carnicero Estas han sido muy buenas skins Mordecais Sobre todo esta Mordecais El camino del dragón Akali Luna sangrienta Buena skin Kinen Luna sangrienta Talon Hoja sangrienta No Hoja del dragón Y por ultimo Gemita Vamos Vamos si Pero te quedan 15 orbes Y no No has oído El trinamen Mira el trinamen No este es el trinamen No entonces Esto no es No que te quedan 5 solo amigo Oye quedaban 15 no Eh Si pero creo que La Te cuenta antes de Que la Ah DJ Sona Con 5 Y sale Tío Tío no abráis las orbes De 10 en 10 No vale la pena Tenéis que abrir la 10 en 1 O de 5 en 5 O lo que sea Chavales Mirad De 5 Dos más Y una DJ Sona ¿Ale qué? Si te lo sabía No habráis Estas orbes de 10 en 10 No habréis Estas orbes de 10 en 10 No me lo creo No me lo creo No me lo puto creo No puede ser No puede ser No puede ser De puta Luz celestial Este no es un 10 No vamos No vamos Esto no veo negro Lo veo negro Es real helado Ay lo veo fresco Esto ya se ha ido Caído Caído La última La última La última La última Escuchadme bien Tenéis que abrir De 5 en 5 De 1 en 1 Dejaos de mierda Aún no está todo perdido Aún podemos ir buscando A escenas Vamos a unir a 7 A ver Tenemos aquí 5 posibilidades De que nos toque Una skin épica Solo hay 244 Te salen 5 A ver La probabilidad Está contigo La probabilidad Está contigo Amigo Te va a tocar La última Mira Es que te va a tocar La última No me jodas El cielo No se la quiere comprar Que dice que no Que ahora le va a tocar Por caja Si o no A ni en el país De las maravillas Tampoco A ver Van a haber 7 legendarias Mínimo 7 por 5 No puede ser 34 ¿Por qué 34? Dos Nashus Te imaginas Trama argumental También se cerraría bien Aria aspirante Esta no nos Vale Buscamos las épicas Vale Esta es la primera épica Tiene que haber Tiene que haber A huevo Repetidas Porque me dan 35 Grave Grave Fiesta la piscina El rayo Boliviar Bueno Esta no la creamos Da igual Sea la que salga En las normales No nos importa Otra 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 épica Del carrer No faltan 5 Chavales No faltan 5 No vamos A 5 Víctor Muerta Anunciada Es tu segunda épica No faltan 5 Sejuani Sejuani Cazador del amanecer No nos importa Una mierda Alistar Torero No nos importa Nada Ay Diana Aguas oscuras Otra vez ¿Cuántas veces Ha salido esta skin? Te quedan 4 Te quedan 4 Ay Te quedan 3 Aurelion Sol Señor de la feliz Sion Heste Tira SK Teleco SKT Sivir Coraza Plateada Olaf Carnicero Dos proyectos Así Trindamer Vikingo Trindamer Hoja Demoníaca Yo no se porque me altero Si se que van a salir 7 legendarias Verdad Chirclet Programa Nami Ay Alcarre 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 Lolo 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 Anivia Escaptia Oscura Irelia Aviadora Bardo Bosque Ancestral Rakan Ay El Rakan El Follapava Está jodido Rakan El amanecer De la F Kailin Creo que te queda 1 Kailin de la resistencia Oficial Kailin Blitzcrank Portero Este no es Blitzcrank Este no es Blitzcrank Tío ¿Quién es? ¿Quién es? No se sabe Pero sabemos que no es Blitzcrank Yo tengo casi Tema Ay No se ha jodido No turno eterno Nasus Infernal Nasus Infernal ¿Puede salir ahora? Es que no se No os llevo la cuenta No se puede Ay Opia tu dedo de batalla Leona Malzahar Malzahar Finlex Team Fiesta sorpresa Otra legendaria Sí, sabe Y Lux Ladrona de hechizos Al carré Al carré Al carré Ninguna gema No pasó nada Nos queda lo último ¿Qué es esto de nueve sobres? ¿Esto qué mierda es? Ah, te dan 110 símbolos ¿La forjamos? Sí, píllala Píllala Que te trolearon, eh Te trolearon ahí con la Vayne Ah, no, fue a Claim Bueno, da igual ¡Pum! Vayne Artificial Edición de Prestigio A mí no me gusta Pero está guapa ¿Quieres abrir las cápsulas de invierno? Si quieres O te las quiero guardar O la dejamos para el año que viene Como tú veas La dejamos para el año que viene Es carne runa Runa de tierra Tenemos una llave Podríamos aquí una caja selecta Esta se ha acabado Se ha bugueado Programa Nami Mira, la que acabamos de sacar Programa Nami Vamos a hacer el último cambio, va Killing de la resistencia, tío No, no Que no, que no, que no Que no quiere el juego Abrimos estas cinco Solo si la gente la quiere Venga, si la gente quiere Abrimos estas últimas cinco cápsulas de invernal La tenía aquí, guarda ¡Ah! Miss Fortune, diosa de las pistolas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No me lo creo! ¡Ah! ¡No! Vaya, por Dios Esa es mi pregunta ¿El Nasu es real? ¡Ay! ¡Me parto los cojones, tú! Tiempo así, líderes Hay que caigan dos definitivas En dos cajas seguidas, tío Fizz Conejo ¡Chico, gracias por esa pedazo de suscripción! Dx, vx, dsr Maestro Jihonia Tindra NAR ¡Ah! Tristana domadora de dragones Vale Reina Ase Proyecto Lucian Amun Robot Nieverdinger Es real ¡Vamos! Jorick, luz celestial Pero no te cae la luz que quieres Doctor Kevin En tu carita Toma el porco ¡Vamos! Kaisa Jorick Vale, empezamos ya con las skins Tira hechicera de dragones Sivir, coraza plateada Vigalante Mankai festivo ¡Gema! ¿Y lo último que es? Vamos Ah, bueno, puede ser esencia ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Qué escándalo! Bueno, Diego Muchísimas gracias por pasarte Y venga Vete con la novia Corre Día de San Valenti Venga Adiós Chao Chao